La Embajada de los Estados Unidos invita a la presentación especial sobre visas para trabajar legalmente de manera temporal en ese país. Durante la charla, personeros de la sección consular estadounidense explicarán qué son las visas H-2A y H-2B, cómo solicitar una de estas visas y cómo evitar ser víctima de estafas y trata de personas. La actividad será este jueves 5 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. En el Complejo Cultural en San Isidro de El General. El equipo del consulado estará de visita en Pérez de León con el objetivo de facilitar esta charla y contarle a toda la población lo que necesitan saber cómo que son estas visas, cómo aplicar y cómo proteger contra diferentes temas. Cabe indicar que en nuestra edición del mediodía de TVSU Noticias de este jueves, tendremos en vivo al consul general John Wickock para que nos brinde detalles precisamente de esta charla que brindará. ¡Gracias! ¡Gracias!